Bueno pues que onda, aquí estoy de regreso con un nuevo video Y pues hoy estaré jugando Unkilled, como ya ven aquí Y pues aquí está una partida de Ranco, este ve ya casi me mata ahí Órale papá Chido, va a aparecer allá ¿no? Ah ya, está allá el wey Vamos a irnos por acá Vamos a ver dónde está el wey No ¿Qué pasó ahí no mames? Hace like Bueno pues ya tiene el Spear el wey Vamos a irnos por acá Ah, casi casi lo mato ahí al wey A ver Nada para ser el wey Órale papá ¿No lo maté? No mames Vamos a ver Ese pinche lag que está aquí Ah, me logró matar el tío Por lo menos ya lo vi el wey Y órale pues buena partida La primera partida del día Y pues GG my friend Y vámonos a la segunda partidita papá No vamos a ver el video porque ya tenemos mucho dinero Y vamos a ver Y vamos a ver qué pedo A ver si encuentro esta partida rápido Y órale pues ya encontramos la partidita papá Y ahora contra el mismo wey No sé Se llamaba Huffield wey No sé Tengo una memoria bien pendeja Pero vamos a ver A ver si aparece el wey Siempre me tocan contra los weys que son de dos mil Dos mil puntos Y pues sí Me siento mal por ellos Pero ya que no A ver si no se sale el wey ¿Dónde está el wey? Ah, está allá Ah, no mames No, pues qué desperdicio No Vamos a ver si esa granada lo Y órale papá Me dejó en seis Ah, puta madre Ya va a salir el power up también Ah, sí que me va a chingar este wey A ver Ah, se la rifó el wey Pero no lo usó el wey No mames Su día de suerte y no lo Y no se la rifa el wey Bueno, pues buena partida GG Se la rifó Bueno, no se la rifó Pero bueno GG, my friend No tuve que usar mi salud Gracias a Dios Y vámonos a la tercera partidita, papá Creo que esta vez voy a jugar cuatro partidas Porque Estas partidas se van bien rápidas La mera verdad Y pues sí A ver si llego a siete mil puntos esta vez Voy a tratar de llegar a los siete mil Pero No sé Ahora contra un Clark Mr. Green Uno de dos mil cuatrocientos puntos Chido, chido Pues vamos a ver qué pedo A ver si no se la rifa este wey Vamos a tirar una granadita por allá Ya lo escuché Está ahí el wey Órale, chido Supe que estaba por ahí porque Escuché sus footsteps Escuché cuando caminaba el wey Y órale Chido, chido Y va a salir el power-up también Puta madre Órale, chido Pero se la rifó el wey Que se la cabe el pinche power-up No Que se la cabe Que se la cabe Que se la cabe Órale No creo que me vio el wey Ya lo vi el wey Ah, me logró matar el tío Órale, papá Justamente cuando salió el power-up Chido Esta vez es mi power-up Y órale Pues buena partida Esta también GG No tuve que usar mi Salud esta vez Y eso es que nomás tengo como Tres saludes Deja a ver Deja a ver cuánto tengo yo Oh, tengo siete Hostia Chido Lo voy a estar guardando Porque Pues cuando ya tenga que usar uno Pues que lo usen En En Una buena circunstancia Pero vamos a ver Vamos a ir a la cuarta partida A ver qué pedo Y pues sí Ahora contra G1 Creo que es el mismo wey, ¿no? Dos mil Seiscientos Treinta y seis puntos Ahora A ver A ver si es el mismo wey A ver si tiene la misma La misma arma Ah, no Esta vez tiene Un different skin el wey Tiene mi skin Pues vamos a ver qué pedo A ver si no se la rifa Este wey No mames Qué pedo aquí Pudo usar eso Pero no lo uso Y a ver Casi Casi Ahora le chido Dios que se vino Lack No mames No mamas wey Ah, ya usó su salud El wey Y lo logré matar El wey Bueno, pues yo también Puedo usar mi salud No Lo quise usar Para Para presumir Papá Bueno, pues buena partida Se la rifó el wey Pero No se la rifó tanto Pero bueno Si les gustó el video No se olviden de darle like Y suscribirse Y si Ahí los veré En el próximo video Adiós